Aquí en este espacio le hemos hablado de un delito que priva en la capital de la república. Son delincuentes que operan a bordo de taxis. A este lo involucran con una banda conocida como la de los Acosta. Si usted lo reconoce, no está de más que lo denuncie. Se trata de Gustavo Fernández Úñiga López, alias El Lobo, y es integrante de la banda de los Acosta, dedicados al secuestro exprés a bordo de taxis, principalmente a mujeres. Tiene 23 años y está relacionado con al menos 30 averiguaciones previas por delitos de violación y robo. Operaban principalmente en agravio de mujeres en los perímetros de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El fiscal especial de delitos de secuestro de la Procuraduría Capitalina informó que El Lobo fue arraigado luego de ser identificado por una de sus víctimas a quien secuestró y después asaltó. Después de solicitar medidas cautelares de arraigo, la cual fue concedida por el juez 60 penal, el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de Gustavo Fernández Úñiga López. En febrero pasado, la Procuraduría informó de la detención de cinco integrantes de esta organización, quienes ofrecían el servicio de taxis, principalmente mujeres solas, para luego obligarlas a entregar sus pertenencias y revelar los números confidenciales de sus cuentas bancarias, para luego acudir a cajeros automáticos y retirar el dinero. Actualmente enfrentan un proceso penal en el reclusorio Oriente. Con información de Alexandra Gás, TBCN.